Lo que hay que tener en cuenta con esta ola de calor que está viniendo ahora en esta época del año en Formosa, que es muy común, en las mascotas hay que tener en cuenta que las mascotas pueden sufrir, igual que las personas, el golpe de calor. Las mascotas tienen la particularidad, los perros y los gatos, que no tienen glándulas sudoríparas, o sea, no transpiran. La manera que tienen ellos de enfriarse es a través de la respiración. Y cuando las temperaturas están muy altas, y la humedad sobre todo también está alta, ese sistema de enfriamiento no es tan eficiente como debería ser. Entonces hay que tener en cuenta eso, sacar la mascota a pasear a la mañana temprano o a la tardecita cuando el sol baja, tener un medio ambiente siempre con sombras, igual que nosotros, que se tomen mucha agua, que tengan siempre agua en su recipiente, controlar eso varias veces al día, porque inclusive el agua en el recipiente también se calienta muy rápido, reponer esa agua con un poquito más de frecuencia y que tenga sombra, un lugar de descansos y los paseos que sean a la mañana temprano y a la tardecita, no a las horas de menos calor sería. ¿Cuáles son los síntomas de que el calor los está afectando? Y el perro una vez que, igual que nosotros más o menos, que entra en golpe de calor, lo que hace es que empieza a agitarse mucho, o jadearse se llama, empieza a respirar muy fuerte y bueno, y ahí después viene un decaimiento, no toma agua, no quiere comer, esas serían las cosas que hay que tener en cuenta.